Tantas caricias, no puedo creer que la fantasía Se ha hecho en tantas cosas, en tantos momentos Que compartimos tú y yo Puedo citar tus besos, tantas caricias No puedo creer que era un fantasía No puedo creer que era un fantasía No puedo creer que era un fantasía Muchísimas gracias, regresamos en contar